Ahí está Álvarez, solamente 23 años de edad, estatura y alcance idénticos de estos dos hombres. Así que nos vamos a la acción en Japón junto a nuestro compañero Norberto Longo. Aquí está. Aquí está todo listo para el punto de la pelea. Ahí tienen ustedes en primer plano a Takashi Sohoama, el japonés que va en busca del título paja de la AMB, que tiene en su poder el invicto nicaragüense, Rosendo Álvarez, una de las mejores apariciones del boxeo a nivel internacional, por supuesto de los latinoamericanos, en la última década, ganó para muchos sorprendentemente la corona, pero mucho más sorprendente debe haber sido su actuación posterior, en la que se dispuso a defenderla. Aquí va contra un rival muy duro, muy difícil definitivamente. Un invicto, un hombre de 15 victorias como profesional, cinco de ellas por knockout. Primera llamada de atención del árbitro de la pelea, para que tengan precaución con las cabezas. Una pelea muy difícil a la cual parece estar bien preparado Rosendo Álvarez, que salió desde el comienzo a borrar a su rival. Un marco de público imponente, en Kitakyuso, en Japón, ciudad que está aproximadamente a 270 kilómetros a lo oeste de Tokio, que es escenario en esta oportunidad de una pelea por título mundial de la AMB. Una pelea de gran importancia y relevancia para este Rosendo Álvarez, porque este es un fuertísimo retador que tiene frente en japonés, del cual no conoce mucho este Álvarez que capturó la corona en diciembre del 95, y que entra a este combate con 21 victorias, buscando su número 22, ante un rival japonés que supuestamente es conocido por una enorme resistencia física y buena velocidad de manos. Todavía no hemos visto la velocidad en el primer asalto, en el cual ambos hombres han sido un poco tentativos, con el nicaragüense sacando un poco la ventaja, ¿no? Hay un gran entusiasmo con este japonés, Shiohama, en Japón, pero especialmente en esta ciudad de la cual él es hijo dilecto, teniendo en cuenta que la mayoría de sus combates lo realizó aquí, y teniendo en cuenta también que técnicamente es un hombre bien dotado, ¿eh? Es un rival de sumo riesgo para el nicaragüense, Rosendo Álvarez, un peleador aguerrido, un hombre con una gran entrega física, y repito, uno de los más sorprendentes campeones del mundo, que buena izquierda de Álvarez sobre la cara del japonés, cuando estamos en la parte final de la primera vuelta. Si ese izquierdo hubiera tenido un poco más de pimienta, si hubiera estado un poco mejor plantado Álvarez, creo que hubiera ido a la lona el japonés, ¿eh? Porque fue justo en el mentón. Un personaje, el japonés, realmente, la primera vez que hubiera sido un japonés pelirrojo, pero bueno, son cosas de la moda, y por qué no también de la promoción. Se castigan los dos duramente en el centro del ring, más saltarín, más bailarín, el pugilista japonés, que roa ahí una izquierda, domina Álvarez, por lo menos en la parte final del primer round, que ya llega a su término. Aquí está, pues, la campana. Enseguida volvemos. Ahí veíamos a los protagonistas. Este es el challenger, Rosendo Álvarez de Nicaragua, campeón del mundo desde diciembre del año pasado, cuando la propia Bangkok, en Tailandia, le ganó al entonces campeón Chana por Pauín, en fallo dividido. Repito, convirtiéndose de pronto en una verdadera sorpresa, porque luego defendió a la corona en dos oportunidades. Esta es la tercera vez. Metió una buena izquierda abajo, ahora el nicaragüense. Otra mano de Rosendo Álvarez, que parece encontrar algunas facilidades, cuando saca las manos, sobre todo el que tiene una pimienta. Muy importante en este tipo de categoría, la categoría paja, la categoría más pequeña en el mundo del boxeo. Va saliendo, aunque muy erguido el japonés, tocando con izquierda, busca ahora con una perca sobre la cara de Álvarez. Se juega demasiado en la media distancia japonés, un golpe de Álvarez en la zona baja, por debajo de la línea del pantalón. Le damos al orden el árbitro de la pelea. Una pelea muy movida. Por lo menos en el comienzo de este segundo, Raúl castiga duramente abajo, Rosendo Álvarez, que encuentra la distancia justa, Chérez. La verdad que sí, ese castigo abajo va a pagar, dividiendo. Ahí va. Ahí va la mano, durísima de Álvarez. Está en la lona el japonés, parece recuperado rápidamente, el conteo de protección del árbitro, y otra vez a la lucha, el silencio que enmarca el combate, indica a las claras que Rosendo Álvarez está haciendo la cosa mejor. La verdad que sí, y fueron esos dos golpes al cuerpo del japonés lo que lo puso en malas condiciones y lo que eventualmente produjo el knockdown. Erró dos veces el japonés, buena izquierda ahora de Álvarez sobre la cara, plena, plena esa mano del nicaragüense sobre la cara de Shiohama. El japonés que ya me solta, pisa en este rato en otra izquierda durísima sobre el mentón del japonés. Dominando la pelea por momentos a voluntad, Rosendo Álvarez. Un muy buen primer, segundo asalto. Comienzo en segundo asalto y ahora un desarrollo posterior también favorable a Rosendo Álvarez, que está bien controlado, metió una derecha clarita sobre la cara. No encuentra una defensa en frente que le complique. Está dominando la pelea Rosendo Álvarez, otra derecha más. Una plena, plena, plena sobre la cara del japonés que está desarmado, que está muy erguido y que recibe los golpes que vienen boleados, sobre todo de derecha, por parte de Álvarez, que pega muy duro con esa mano. Estaría bien aconsejado el japonés en tratar de cuidarse en este asalto, tratar de sobrevivir lo que queda y no arriesgar tanto como lo está haciendo porque puede tener un disgusto. Ahí a Rua Álvarez, una mano metida muy buena izquierda y otra más. Una derecha que pellizcó el mentón del japonés y otra más. Una derecha clarita ahora. Una derecha clarita. Está en la loma. Shiohama, el japonés, que mano clarita le metió al mentón descendente. Escuchó la cuenta de protección de ocho segundos. Va a terminar el segundo round claramente favorable para Rosendo Álvarez. La pausa, ya volvemos. Está el campeón del mundo, Rosendo Álvarez, con un estupendo segundo round frente al retador japonés, Takashi Shiohama, de 22 años de edad. Invicto al japonés de pantalón negro con vivos color oro. Estuvo dos veces en el tapiz en el segundo round, comenta por Univision, Jessy Lozano. Lo decíamos, así al final del asalto, se tenía que cuidar este japonés, este Shiohama, porque estaba verdaderamente al borde del knockout, pero en lugar de emplear una técnica defensiva para tratar de sobrevivir el segundo asalto, se la jugó, decidió cambiar golpes con este poderoso pegador nicaragüense, y bueno, la verdad, hasta cierto punto Norberto se salvó de que todavía está en pie en este asalto, y parece que el minuto lo ayudó para recuperarse un poco. Lo ayudó para recuperarse una derecha, también descendente de Álvarez, sobre la cara del japonés. El dominio es notorio por parte del campeón del mundo, los jurados son uno de Bélgica, otro de Tailandia, y un tercero, Rodolfo Maldonado de Panamá, viene con todo el japonés buscando una posibilidad, ahí va Shiohama a cambiar golpes en la media distancia, a él no le conviene, la pelea se hace claramente favorable para el campeón del mundo de Nicaragua, Rosendo Álvarez, buen boxeador de verdad, chiquito aguerrido, peleador, batallador, guapo de verdad, valiente, el nicaragüense. Si todo el mundo pues se comenta la que sería verdaderamente ideal si se pudiera hacer una pelea de unificación con Ricardo López, que es el verdadero rey de esta categoría de 105 libras, pero como no existe muy buena relación entre el consejo y la asociación, es algo que no se va a dar. Aquí está castigando de pronto el japonés que parece haber reaccionado, llegó con dos manos sobre la cara de Álvarez, no, 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 eso no fue caída, resbalón no más, resbalón no más para Takashi Shiohama, el japonés, el hombre del patio, más de 3.500 espectadores en este estadio, en esta localidad, Kitayushu, Kitayushu, se llama la ciudad, ahí tiene una buena izquierda, el japonés Shiohama sobre la cara del campeón del mundo, la pelea parece haberse equilibrado, ahora salió a jugar Álvarez el japonés que sufrió dos caídas muy duras en el segundo round y ahora va arriba. Sí, va arriba el japonés tratando de solucionar este problema, pero aquí lo claro es que Álvarez está en pleno control de esta pelea, el japonés no tiene otra variante más que ir hacia adelante con unos golpes muy arqueados y esto le deja el cuerpo y muchas veces hasta incluso el mentón completamente abierto, han entrado unas manos impresionantes de Álvarez, pero este japonés hay algo que siga a empatizar, tiene un mentón muy fuerte porque ha aguantado unos cuantos golpes que parecían de knockout. Estamos en el final del tercer round, pelea muy erguido, el japonés ahí entra una izquierda por entre la guardia del japonés por parte del campeón del mundo que va a trabajar ahora hierro corto, va a llegar la campana marcando el final de la tercera vuelta, aquí están los dos enganchados y aquí está la campana aquí está todo listo para el comienzo de un nuevo capítulo de esta historia por título mundial de la AMB en la categoría peso paja de pantalón gris de envidios azules es el campeón del mundo de Nicaragua Rosendo Álvarez tercera defensa en Japón ante lo que alta casi hizo Shiohama que recibió una mano ahí que lo hizo ya flamear tambalear temprano en este cuarto round el dominio parece casi absoluto por parte de Álvarez la pelea le viene de perillas porque el japonés ahora se va a jugar y los contragolpes del campeón del mundo están haciendo estragos en este extraño japonés que reiteramos pelea muy erguido y ya ha ido perdiendo no solamente la fuerza sino también la velocidad y el desplazamiento las piernas no le responden y por momentos Álvarez lo está sometiendo a un durísimo castigo en sí el japonés por lo menos un boxeador muy valiente Norberto porque está cambiando golpes eso le dijeron en su estina que claro está uno de los entrenadores conocidos Pazmiñón y le dijo que fuera al frente que fuera a pelear a cambiar golpes y bueno es la única que le queda porque hay que recordar que perdió tres puntos en el segundo asalto con las dos caídas o sea que aquí es puesta arriba y tiene razón Pazmiñón que siempre le gusta que sus boxeadores sean agresivos sí pero creo que esta vez el experimentado entrenador lo manda un poco a ver qué pasa a jugarse entero como si no le tuviera fe Pazmiñón no es un hombre de experiencia en este negocio un hombre que sabe realmente de pronto apareció con este japonés que está décimo en la clasificación de la AMB al que llevó ahora a una pelea por el título mundial frente a este licaragüense buena derecha por parte del japonés sobre la cara de Rosendo que sin embargo aunque la pelea por momento se hace demasiado ápera para él sigue controlando las acciones se queja el japonés se queja también Pazmiñón desde el rincón que está peleando con la cabeza demasiado gacha Rosendo Álvarez pero aquí están cambiando golpes la pelea es durísima la fuerza de Rosendo puede más pero es durísima la pelea ¿verdad? es una pelea muy dura porque este japonés es extremadamente valiente él va hacia adelante si lo van a noquear bien pero él va hacia adelante va a buscar el pleito y es un poco raro ver a Álvarez en este estilo en este modo porque por lo general Álvarez es el agresor así que va hacia adelante pero aquí estamos viendo otro aspecto este boxeador nicaragüense que tiene una técnica pero muy avanzada para su edad es un hombre que ha aprendido mucho en el tiempo que lleva de campeón que buena derecha ya es terrible la derecha sobre la cara de Yojama una mano durísima del campeón del mundo una mano estupenda se sigue quejando el japonés esa derecha clarísima sobre el mentón no lo pescó bien realmente pero le está dando una verdadera tunda el dominio es total por parte de Álvarez ahí va otra derecha más plena sobre la cara del japonés que creo está resistiendo heroicamente a algo que ya es definitivamente imposible para él sobrellevar el rigor de esta pelea se va a jugar cambiando golpes viene la campana y es el final de la cuarta vuelta dando el llamado para salir a combatir en un nuevo round en una pelea claramente favorable para Rosendo Álvarez el campeón del mundo frente a este japonés Takashi Shiohama a quien vemos hoy por primera vez y hasta ahora mostró una gran interés una gran valentía una gran absorción al castigo pero nada más en una pelea que es claramente favorable para Rosendo Álvarez en Japón frente al crédito local en esta ciudad para nosotros hasta hoy desconocida Kitayusu 238 kilómetros al oeste de Tokio que ha donde hay una gran pasión por el boxeo y que ha proyectado a primer nivel internacional a este joven Takashi Shiohama invicto con 15 victorias contra otras tantas peleas qué buena qué buena pronunciación Norberto cuando vaya a un restaurante japonés te voy a llevar para que ordenes tantos japoneses y tallandeses últimamente y a propósito uno de los fiscales de Japón de la pelea Shoshomin que está recuperándose está también en el estadio le deseamos una pronta recuperación a Shoshomin esperemos que ya pronto esté caminando mejor y también va a estar en la convención del consejo mundial de boxeo como hombre del boxeo de oriente la pelea sigue siendo muy dura aquí ese va arriba el japonés Shiohama tratando de quitarle la distancia a Álvarez lo espera el campeón del mundo y lo castiga duramente la pelea es tremendamente áspera y poco entusiasmo en el público porque definitivamente el japonés ha llevado la peor parte claro y como bien dijiste al principio del combate Norberto este Shiohama es un boxeador sumamente popular en esta zona de Japón lo quieren mucho hay muchas expectativas y esta posibilidad de conquistar una corona del mundo fue recibida con un entusiasmo tremendo en toda esta zona y ahora de repente están viendo que su pujil no tiene mucho que hacer ante un campeón mundial que por lo menos hasta este momento del combate ha sido claramente superior está décimo como insistimos en el ranking del AMB japonés Shiohama ahí van a castigarse los dos en la media distancia saca definitivamente mejor partido Rosendo pero la pelea es muy exigente también para el campeón del mundo que no puede aflojar está prendido ahí en el cambio de golpes vean mejor los golpes del campeón de este nicaragüense que tiene una garra y un fervor realmente extraordinario había tanta expectativa con este Takashi Shiohama que uno de sus representantes Andy Gore ya viajó también junto a Will Piñan a Venezuela buscando las posibilidades concretas de futuros combates por título mundial y parece que la cosa no le va tan bien como todos suponían por anticipado así que Andy Gore y Will Piñan evidentemente se han juntado en vano para ese negocio todo parece indicar que sí esos son los rumores en los círculos boxísticos Norberto la cosa no anda bien pero bueno vamos a ver Shiohama tenía que prevalecer en este combate o por lo menos hacer un papel un poco más digno de lo que ha hecho hasta ahora para poder proyectarse a nivel internacional campana enseguida volvemos nuevo round la pelea obviamente es a 12 vueltas el título de la MB en la categoría peso paja se quedó robando unos segundos más el campeón del mundo Rosendo Álvarez ok baby ok baby le dijeron bien acá pero la cosa no está bien para este Takashi Shiohama que ha recibido un duro la verdad peor no pudiera estar Norberto en nuestra tarjeta extra oficial luego de 5 asaltos está 7 puntos atrás vamos a recalcar que en el segundo asalto fue dos veces perdón a este Shiohama desde entonces su entrenador Pazmiñón le dijo adelante al fuego y así ha sido el combate muy duro muy duro para los 12 le convocó la pelea Rosendo que a nuestro entender está llevando la supremacía por estar más entero porque el japonés se fue a jugar en una que me parece no siente ni le gusta ahí se está tomando el japonés como buscando el respiro no sé hasta dónde la aceptó Pazmiñón con esta ahí está caída a ver qué dice el árbitro no resbaló pero tiene unas ganas de irse a la luna necesita el descanso necesita todo el descanso que pueda recibir porque el castigo acumulado que ha recibido de parte del campeón del mundo es tremendo Norberto la verdad hay que decir que este japonés tiene resistencia física y además un enorme interés a ver el 1-2 perfecto de Rosendo Álvarez cayendo como un martillazo sobre la cara de Shiohama queda fuera de distancia se ha se ha deslucido Shiohama pareció un hombre técnicamente mejor dotado pero comienza a desnudar también la falta de experiencia a medida que transcurren los minutos y la fuerza y el vigor de Rosendo Álvarez en una pelea en una pelea para él no fácil una pelea complicada se van imponiendo poco a poco mire eso es lo que él quiere ve Rosendo ahí está cómodo el nicaragüense con un temible push de derecha otra izquierda por dentro y Norberto esto es un clásico ejemplo de estos misterios del oriente boxeadores que no son tan conocidos y nunca han peleado fuera de Japón de vez en cuando está un retador número 5 número 6 que nadie piensa que es ninguna maravilla y tiende a ser un Hiroshi Kawashima uno de esos grandes campeones pero en este caso no, no es este es el número 10 este es el número 10 sí señor ahí se va arriba Álvarez con esa derecha sobre la cara el japonés aguanta con un estoicismo extraordinario otra derecha de Álvarez que ya no tiene movilidad japonés otra derecha más parece tirar y meter no más Álvarez con absoluta comodidad él también está bastante fatigado en las postrimerías de un sexto round que de cualquier manera favorece claramente al campeón del mundo otra vez para el árbitro le pide Álvarez que pegue por arriba de la línea del cinturón subiendo muy arriba el japonés vean está realmente sin los reflejos capaces de darle a él la posibilidad de una sorpresa y está aguantando y nada más se quedó ahí del costado como hablando por teléfono sí, sí básicamente ya en realidad creo que está pidiendo la campana aquí viene otra vez un duro castigo por parte del campeón del mundo campana y final de cerrado con una enorme valentía pero nada más todo es claramente favorable para el campeón del mundo de Nicaragua Rosendo Álvarez Jesse Lozano una pelea que no pudiera haber ido mejor hasta ahora para el campeón de la asociación mundial de boxeo que está buscando su vigésima segunda victoria como profesional no es un récord muy amplio para un campeón del mundo un campeón que ya es campeón por un buen rato casi un año y es un hombre que ha mostrado tener buena técnica buena velocidad de manos ha sabido cómo manejar a un rival muy difícil y un rival que ha mostrado una resistencia tremenda una muy buena pelea estupenda pelea están cambiando golpes los dos valientemente en el centro del ring y los dos realmente no han escondido nada de lo que traían el fervor la gana la voluntad de este japonés que va en busca de la corona y este campeón del mundo generoso desde todo punto de vista no especuló en ningún momento Rosendo Álvarez ahí metió dos veces la izquierda en gancho sobre la cara del japonés en tantas las manos que llegan sobre la cara de Takashi Shiohama que es prácticamente imposible describirla ha sido dominador absoluto Álvarez ahí se está tomando el campeón del mundo como buscando también una pausa porque el esfuerzo ha sido enorme miren metió el uno o dos claritos sobre la cara contra golpea el japonés pero sin fuerza con un enorme corazón se queda ahí aguantando y no puede liquidar Rosendo lo que es para él absoluta y totalmente favorable y aunque no hay sangre en el rostro del japonés si hay algunas inflamaciones alrededor de los ojos y eso es evidencia del fuerte castigo que ha recibido de parte de este Rosendo Álvarez que está como dijimos en pleno control del combate el japonés a lo único que puede apostar ahora es una definición por knockout pero lo que tiene que cuidarse es no caer él miren las piernas del japonés vean el desplazamiento de piernas de Siohama está como agarrotado no puede desplazarse comienza a cometer errores realmente infantiles y el dominio de Rosendo Álvarez es cada vez mayor va creciendo generosamente en la entrega el campeón del mundo un nicaragüense que le devolvió a este hermoso país la gloria que alguna vez Alexis Arguello llevó como bandera por los rins de todo el mundo el Alexis Arguello de los 90 se llama Rosendo Álvarez eso es evidente aguerrido duro batallador guapo valiente un campeón con toda la de la ley que buena izquierda otra vez sobre la cara del japonés recuerden que la pelea es en Japón que pese a estar como local en su patio el dominio de Álvarez es total el japonés ha aguantado valientemente vean la sucesión de manos que llegan sobre la cara de Siohama que está buscando el refugio tratando de tomarse porque realmente no podemos ya no le queda más gasolina a este punto está esperando ansiosamente la campana para poder ir a descansar a ver si sobrevive uno más aquí llega la campana marcando el final del séptimo round el dominio de Rosendo Álvarez es terriblemente mayor que el de su oponente ahí tienen ustedes el primer plano del campeón del mundo que si hubiera cambiado el aire en el round anterior hubiera liquidado ya este pleito nos parece que sí Norberto ya está maduro para el knockout el hombre de Japón Siohama está muy muy cansado aquí están algunas repeticiones del round anterior del séptimo adentro una mano muy débil de parte de Siohama y la respuesta mucho más potente de parte de Rosendo Álvarez sí algunos golpes le pegaron el brazo al japonés pero otros también están entrando con gran frecuencia y ven el pómulo izquierdo del japonés estaba bastante inflamado como ha crecido boxísticamente Rosendo Álvarez que apareció casi como un desconocido en Bangkok para llevarse el título de quien parecía invencible por aquel entonces Chana por Pauin y una decisión dividida en Bangkok contra Pauin es casi como una decisión unánime porque es muy difícil llevarse una decisión allá en Tailandia va a tratar de tomar distancias ahora Rosendo Álvarez metió una muy buena izquierda en el plexo sale rápidamente sobre su izquierda el japonés está casi Shiohama un hombre para nosotros está hoy desconocido y recibe una derecha tremenda plena plena otra mano más y está en la lona está en la lona Shiohama escuchando el conteo vamos a ver si es de protección Shiremas valiente el público aplaude al heroico obviador japonés pero ya aquí la cosa comienza a desnaturalizarse porque el dominio de Rosendo Álvarez es absoluto y todo parece proyectarse hacia un final inmediato en el oriente dejan pelear a veces un poco más de lo necesario ahí está segunda caída del japonés no puede más no puede más ahí está el árbitro ¿qué hace? vuelve a pararse pregunta al rincón sigo sigo sí señor sigo ok caramba segunda caída de este valiente japonés esto no da para más el dominio de Álvarez es total una caída más y esto se termina otra derecha ahí va ahora sí el árbitro se decide a parar la pelea el árbitro se decide a parar la pelea y el ganador por knockout técnico el campeón del mundo de Nicaragua Rosendo Álvarez una actuación sobresaliente una verdadera tunda le dio el nicaragüense en Japón a este aspirante que se quedó con las ganas y que mostró solo valentía el ganador y sigue siendo campeón del mundo de la AMB en peso paja Rosendo Álvarez de Nicaragua